... Esta conversación en voz baja fue captada esta misma tarde en las afueras del Consejo Nacional de la Magistratura, a donde acudieron entre otros Marco Tulio Gutiérrez y Carlos Vidal Vidal, vocero y responsable de la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán, respectivamente, para denunciar al gerente del RENIEC, Carlo Magno Salcedo, por presuntas irregularidades en la evaluación de las firmas presentadas para abacar a la purgo maestra. Gutiérrez y Vidal se referían en ese momento al audio que Tribuna Abierta ha obtenido en las últimas horas y quedará a conocer en breve, que contiene reveladoras afirmaciones del vocero mediático del proceso revocatorio. Ambos estaban al tanto de la grabación, pues este programa los había llamado para entrevistarlos. El 7 de junio pasado, en un audio difundido por este mismo programa, Marco Tulio Gutiérrez había señalado que uno de los presuntos financiistas de la revocación era la congresista de Solidaridad Nacional, Esther Capuñay, hija del propietario de Radio La Exitosa. Ahora, en este nuevo registro, Gutiérrez apunta más alto y menciona una y más veces el nombre de José Luna Galvez, congresista de Solidaridad y magnate de la educación universitaria del país. Por la patria, por el Partido Solidaridad Nacional, sí, juro. Aunque no es el único nombre importante que refiere el vocero de la revocatoria. Jardinero de Lunes, es un inresponsable, cualquiera, lo llama a un amigo. ¿Qué? ¿Uno de sus trabajadores del director Luna? Estos son los primeros momentos del audio que le fue alcanzado esta mañana a Tribuna Abierta. Allí da cuenta de quién sería en realidad Carlos Vidal, aquel modesto pintor que un buen día fue convocado para ponerse al frente de la campaña de revocatoria. También da cuenta de sus conversaciones con un personaje a quien denomina Lucho. Nosotros oficialmente desde el 3 de enero sacamos firmas con los pendillones de Vidal. Si alguien por ahí dice, sí, pero acá hay un despistado seguro de aquellos que se repartieron el primer día. ¿Quién va a decirle a nosotros? Al final es a ustedes el que le van a preguntar. Sí, nosotros no tenemos nada que ver. Tengo que decir eso. Bueno, pues, seguramente el primer día que colgamos en la página web los pendillones de todos los promotores, seguramente alguien fue porque le gustó mi nombre bajo el lío. Pero que la que corresponde es la de uno de nuestros promotores. Pero Lucho no quiere. ¿Quién será? Pues el Carlos Vidal Vidal. Y me dijo, dale, hijo, cuando le preguntan a ese huevón del Carlos Vidal Vidal, que se ve un problema. Pero tienen que hablar con él, doctor. Con Carlos Vidal, ¿qué cosa es lo que va a decir? No, si no quiere. Él es un jardinero de Lund. Lund es un héroe responsable. Quiero llamar a un amigo. ¿Qué? ¿Uno es un trabajador del doctor Lund? Es un idiota. O sea, no, no te digo porque sea un trabajador. No, claro, pobre. Pero alguien que hable, alguien que diga, alguien que pueda decir siquiera no. Claro. ¡Hable con él! Que sea que sea eso. ¡Hable con él! Y si le preguntan a usted, doctor, ¿por qué lo apoya? Porque nadie sabe de Peperuna. ¿Por qué lo apoya a Carlos Vidal? Si el señor trabaja en la casa de tal persona, se llega a averiguar o algo. Bueno. Tiene cuidado. Yo conocía que trabajaba, pues, pero el asunto es que hubo un sorteo y se le salió el... Cabe recordar, solo para ir armando este rompecabezas, que el 4 de abril pasado, Tribuna Abierta le preguntó a Vidal Vidal sobre sus presuntos vínculos con José Luna y esto fue lo que respondió. No lo conozco, señorita, señor Costañalos. ¿No lo conozco? No, no lo conozco. ¿Y al congresista? Peor todavía. ¿Nunca ha trabajado para él? No, no he trabajado para él. ¿Por qué lo están vinculando en todo? Señorita, de todas maneras, lo voy a contestar, pero... Señorita... No, sí, sí, sí. No, no, no he trabajado para ellos. Lo puede verificar, no he trabajado para ellos. En el audio que sigue a continuación, Gutiérrez le dice a su interlocutor de modo expreso que el congresista solidario José Luna es el hombre que pone la plata. Los alcaldes distritales, los excandidatos distritales que podrían apoyarnos, todos estaban en una situación de... Que sí, que no, indecisos totalmente. No, pero es que no podía, pero es que... ¿qué planillón se usa? No quieren pelearse con Pepe Luna, que saben que es la voz de Lucho, ¿no? Tampoco quieren pelearse conmigo porque es la voz de la advocatoria. Entonces, alguien tiene que ceder, ¿no? Entonces, y hay que ceder a quienes tienen la plata para poder hacerlo y mejor, porque ahora... Ayer sobre todo el amigo Lucho, y estaba a nivel que presionaba, bueno, pero ¿dónde está Pepe Luna? Que informe cuántas firmas hay, pues. Lo llamaban a contestar el carajo. Pero de todas maneras, doctor, nosotros tenemos más firmas que Pepe Luna. No, Lucho, yo creo que no pagaron, papá. ¿Ah, tiene más que no, tenía más que nosotros? No, 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 no. Es que era hasta hoy, mírame. Yo desde el comienzo sabía que esta campaña se ganaba si tenía un medio millón de soles. Luego medio millón de soles, tú compras un millón de firmas. O sea, pagas, contratas gente, aceleras dinero a la propia gente. Te digo aquí, tráete 20 amigos del barrio, tráete 20 amigos del barrio porque trabajan en esa valla. El asunto es que ese medio millón de soles nadie los quiere poner. Y entonces el único que tiene que poner plata es Luna. Pero Luna tiene dinero. A toda esa gente le ha estado pagando a nadie gratis. En el tercer extracto del audio, Gutiérrez menciona a dos solidarios más y abunda en el personaje central de su relato, Lucho. Mira, hoy día tuve reunión con Lucho en la mañana, con la de Walter Pinchona que llegó y Fabiola. Dije, miren, el asunto, le dije, mira, Lucho, le dije, mira, el asunto es muy simple. Esto no es completo, estaba furioso que lo llamaban al Pepe Ludi y no contestaban los teléfonos. Y estaba, ya le digo, mira, Lucho, esta revocatoria en términos de soles cuesta medio millón de soles. Que alguien venga y ponga el medio millón, que estamos ganando a 50 céntimos por firma. Si necesitamos un millón de firmas, el medio millón de soles. Claro. Pero hay alguien que tiene que poner el pinta, el medio millón de soles. O hacer la chacha para el medio millón de soles. Entonces, el problema le digo es que Luna, Pepe, o sea, es el que ha asumido esa tarea. Tres son los lugares donde van a venir las firmas. Pepe y la gente que ponga su billete. Los alcaldes distritales y los ex alcaldes distritales, en esto Lucho me dijo, Yo no puedo demostrar para nada de eso porque yo no me voy a conocer con nadie para nada. O sea, eso es problema absolutamente tuyo. Las negociaciones, lo que consigas, porque prácticamente, yo le dije, mira, estas negociaciones son conmigo, no son contigo. Son conmigo. Quien quiera apoyar, está apoyando indirectamente a ti, porque dicen que saben de qué esotestando la revocatoria de beneficio. Tribuna abierta solicitó entrevistas con Luis Castañeda Lozio, José Luna Galvez, Walter Menchola y Fabiola Morales para obtener sus precisiones respecto de las afirmaciones de Marco Tulio Gutiérrez, pero un vocero de prensa anunció que se pronunciarían recién después de escuchar los audios. Quien sí respondió vía telefónica fue Gutiérrez, y estos son algunos pasajes de la entrevista sostenida con él. No, no voy a caer ya en ese juego, mi estimado amigo. Ya una vez es suficiente. Ahora hasta la mamá de Parzán fue a terminar de financiista, pues, o sea... Oiga, ¿qué es elemental acá? ¿El derecho ciudadano o quién pone un sol? Usted está señalando aquí, usted está comentando aquí que el señor Luna es el que pone la plata, usted está comentando que conversa con el señor Luis Castañeda sobre este tema, usted narra estas conversaciones con el señor Castañeda, y entonces, digamos, son afirmaciones que usted hace, ¿no? Tampoco nos podríamos ir al extremo de que la mamá de Parzán pone plata. Digamos, estamos hablando sobre hechos serios, señor. Mire, pasen ustedes lo que crean conveniente. Lo que diga de ustedes lo voy a contestar en lo absoluto. O sea, pasenlo, yo no voy a decir una sola palabra en relación a este tema. No le haya en realidad mayor interés en seguir repitiendo lo mismo que han venido ustedes insinuando durante toda esta campaña. A lo largo de esta campaña venían insinuando que el señor Castañeda es el que está detrás, que el señor López está detrás, que el señor Capuña está detrás. Entonces, imagínense qué se puede ya comentar respecto a este asunto. Pero, digamos, en esta conversación es ustedes quien lo dice, ¿no? Usted es quien lo confirma. Bueno, y díganme una cosa. Y si yo no afirmara cuál es el problema, vamos a ponerle a sus términos cuál es el problema. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el ilícito? Pero eso diga, doctor, porque usted nos está acusando de insinuar cosas supuestamente irreales. Pero, ¿y usted lo está confirmando? Eso es lo que yo le pregunto a usted también. ¿Cuál es el problema de admitirlo, doctor? No, pero en realidad a mí no me interesa para quienes no tienen ningún tipo de imparcialidad en el manejo de todo esto. En otro momento, Gutiérrez negó que se hubiera referido a Vidal Vidal como el jardinero de José Luna. Eso es sencillamente en ningún momento señalado. Primeramente porque eso no corresponde a mi forma de decir en relación a las personas. Yo siempre tengo el mayor de los respetos por todas las personas que trabajan y por las que las trabajan. No me pongan en, pues, este, cosas. O sea, yo preferiría, como digo, señor López, que usted siga haciendo su tarea y a mí me deje en paz. Gutiérrez aseguró guardar siempre respeto por las personas. Sin embargo, minutos después, se refirió de este modo a la directora de este programa. La señora Palacios, un sepulcral, silencio, el tema, lo central que es en este momento el tema de la ilegalidad, el comportamiento, René, silencio absoluto. O sea, no dicen nada, ¿no? O sea, los tres chistosos, los tres chislados, no dicen nada, los tres periodistas conocidos. Y de nuevo, el vocero de la revocatoria volvió sobre sus referencias a Luna, insinuó que el registro era falso y que no correspondía a su voz y advirtió que tomaría acciones penales. José Luna, usted dice, el que pone la plata es Luna. Luna tiene el dinero, o sea, a toda la gente le ha estado pagando. Seguramente. Pero yo creo que voy a saber si el señor Luna es la persona que coordina con el señor Vidal. O sea, ¿cómo pudo yo saberlo? Tenía que preguntarle. Y yo he tomado como norma en existencia no preguntar nada, porque para qué, pues yo no me interesa de más. No, no, claro. A mí lo importante es obtener firmas, obtener la consulta y que el señor Vidal no vaya a su casa. Pero, pero usted... Ese es el asunto, ¿no? Pero usted no, en esta conversación usted no lo plantea, no plantea ese punto como duda, como consulta, sino, usted lo afirma, que usted dice que el que pone la plata es el señor Luna. Bueno, yo desconozco por lo pronto la existencia de esa grabación y ustedes tendrán que probarlo en el juzgado, que esa voz se niegue, que lo que yo digo hoy es mía. En este caso, sí, yo ya no les voy a tolerar una más a las personas esas que hagan este, repitiendo los audios. A mí me dicen que se han reproducido esos audios de esto y no voy a pedir que los llamen. ¿A cuál audios se refiere usted? Todos deben mojarse. Nadie debe, con el punto de que es periodista, exigirse de su responsabilidad penal. Esa es la respuesta, por lo pronto, del rostro mediático de la trunca revocatoria, que esta tarde acudió al Consejo Nacional de la Magistratura buscando justicia y exigiendo respuestas al accionar del RENIEC. Pero al parecer, las respuestas tendría que ofrecerlas él mismo, pues luego de estos nuevos audios, el asunto de la revocatoria se pone aún más turbio.